Pasada la una de la tarde, la comunidad del barrio Barranca se sorprendió con la muerte de una joven de tan solo 21 años que al parecer acabó con su propia vida. Los hechos ocurridos llamaron la multitud de las personas aledañas al domicilio donde sucedió el desafortunado hallazgo de la mujer que fue identificada como Cari Ángeles Mailuz Churius Vargas. En las noticias pudo conocer que la joven que se habría suicidado era de nacionalidad venezolana y según vecinos del sector comentaron que la mujer había expresado que quería acabar con su vida al parecer por problemas sentimentales. La joven deja huérfana a una bebé de aproximadamente seis meses de nacida y su cuerpo ya fue trasladado a medicina legal donde se investigan las causas reales de este hecho que enluta a una familia barranqueña.